a Juan Boglione. Juan, ¿cómo estás, Vivian? El Emte saluda. Hola, buenas tardes. Encantado. ¿Qué tal? Saludos cordial a vos y a tu audiencia. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Te escucho un poquito? Subimos el retorno. Por favor. A ver ahora si se escucha mejor. Sí, ahora está mejor. Juan, la pregunta era, bueno, ¿cuál es la situación? Digo, porque han estado en el tapete en estos últimos tiempos, en estos últimos, desde que asumió mi ley, digamos que venimos con el tema de los gobernadores, qué hacen los gobernadores, qué harán los gobernadores, gobernadores que dicen que traicionan, gobernadores que sacan su moneda propia, amenazas de que les van a fundir las provincias. Digo, ¿cómo está el panorama de las provincias y la situación de los gobernadores ante esta nueva arremetida de apriete para aprobar básicamente la ley ómnibus y los DNU? Bueno, la verdad que a lo largo de mi larga vida me han hecho preguntas complejas y difíciles de contestar. Esta es una. ¿Por qué? Porque la situación es muy compleja, la situación en las provincias es más compleja aún y yo tengo relación con algunos gobernadores o con algunos funcionarios de provincias, no con todos, y no sé a ciencia cierta lo que van a hacer. Tengo una opinión que la voy a dejar a tu consideración ahora, no sólo con relación a los gobernadores, esto que voy a decir, sino también con relación a los intendentes. Hace bastante tiempo, algunas décadas diría, que en el ámbito de la política se han instalado tres o cuatro frases por demás representativas y por demás negativas, ¿no? A mi juicio, por supuesto. Una de esas frases es, los intendentes, algunos retornan, después del paso por algunas funciones nacionales, retornan a sus intendencias porque van o tienen que alambrar su intendencia. Con relación a los gobernadores se dice lo mismo. No, no, deja el cargo nacional, vuelve a su territorio, porque tiene que alambrar su territorio, ¿no? Y la pregunta que me gustaría dejar es, ¿quién alambra a la patria? ¿Quién alambra a la patria? ¿Quién protege a la patria de los intereses extranjeros que atentan contra su continuidad y también intereses internos? Bueno, en este momento se pone claramente que manifiesta esa situación. ¿Qué harán? En tu pregunta está todo. ¿Qué harán los gobernadores? ¿Pensarán en términos de su territorio, en términos de su electorado, o pensarán en términos de la patria? ¿Qué harán los intendentes? Todos los intendentes. ¿Pensarán en términos de sus municipios, o pensarán en términos de la patria? Y esto nos cabe a todos, aún, sobre todo a quienes no tenemos responsabilidades de funcionarios. Los gobernadores, hasta acá, tienen una posición, creo, bastante firme, con relación a la transmisión de sus recursos, de la Nación a las provincias. El famoso tema, el viejo tema de la ley de coparticipación federal, que es una ley que está, no es ya una ley, sino que es una pelota emparchada, emparchada por todos lados desde hace años. Encierra una dificultad. Para modificarla hace falta el 100% de acuerdos de cada una de las provincias, lo que es prácticamente algo imposible de alcanzar. Entonces seguimos poniendo parches sobre esa ley. Bueno, la verdad que esta es mi reflexión. Espero profundamente que los gobernadores y los intendentes estén a la altura de la circunstancia histórica muy grave que nos toca vivir, la de hoy. Estas amenazas del gobierno nacional de dejar sin fondos a las provincias que son directamente amenazadas. Pero dejar sin fondos a las provincias, ¿qué significa? El derrumbe de cuántas provincias. Ya se paralizó de manera absoluta la obra pública. Pues bien, los dineros de coparticipación federal, cuyo reparto es automático, no alcanzan para desarrollar el país. Un amigo de esta emisora ha puesto un título fantástico, una represión fantástica, que Argentina no necesita ningún ajuste, necesita una expansión. Para Argentina, para tener una expansión, si las provincias no tienen fondos, carecen de fondos. Bueno, aquí concluyo con esto, no tengo mucho más para decir. Espero, sí, que los gobernadores estén a la altura de la circunstancia, y como se decía en la época de mi padre, se pongan los pantalones largos de una vez por todas. Pero tenés confianza en eso, en que los gobernadores, porque hemos hablado con vos en otra oportunidad, y en forma virtuosa, digamos, veíamos las nuevas agendas que empezaban a construirse en el Norte Grande, en la Patagonia, digamos, como agendas regionales con los intereses y las necesidades de infraestructura que necesitaban las provincias o las regiones para el desarrollo de las economías regionales. ¿Vos creés que todo eso se desapareció, no existió? Digo, porque si no, el retroceso es muy grande. No lo diría así, diría que estamos en un momento de parteaguas, veremos qué ocurre. Algunas provincias de lo que bien llamamos Norte Grande han dado signos realmente muy negativos en estos días. Claro. Lo que ha ocurrido en Tucumán es gravísimo, inclusive en boca de aquellos que defienden lo que ha ocurrido en Tucumán, que dicen, bueno, el gobernador tiene que defender los intereses de la provincia y los fondos de la provincia. Reitero, a la patria, a la nación, ¿quién la defiende? Ese es por un lado. El caso de Tucumán es un caso emblemático y muy claro al respecto. El caso de La Rioja es absolutamente contrario. Quintela se ha expresado desde hace tiempo ya con meridiana claridad acerca de esta situación. De ninguna manera los legisladores provinciales van a recibir ninguna instrucción de Quintela de hacer algo parecido a lo que ocurrió en Tucumán. De ninguna manera. En esta instrucción vos también mencionaste el tema de que hay algunas provincias que están pensando en emitir una cuasimoneda. En el caso de La Rioja el tema tiene Estado parlamentario y fue aprobado el tema en diputados. ¿Alcanza? ¿Sirve? La verdad no sé si alcanza no sé si sirve pero estoy absolutamente seguro que es una medida hija de la desesperación provincial e hija también de las amenazas nacionales. Vamos a dejar a todas las provincias sin fondos dijo el presidente. Los voy a fundir a todos. Bueno, esto es algo realmente inédito. No creo que haya habido nada igual no solo en Argentina sino en ninguna otra sociedad del mundo. pero además ahora sí sí perdón no, no decime decime terminar el concepto. No también quiero señalar que pienso sin mucha información pero pienso que este no es un programa de Milley ni un programa de Bullrich ni un programa de Stutz o como se pronuncie sino que es un programa hijo de la lucha geopolítica que está entablada en todo el mundo. Es decir, sabemos que Estados Unidos ha perdido posiciones con relación al tablero internacional y que está obligada de alguna manera a defender las posiciones aquí en su territorio. el Cono Sur siempre formó de alguna manera parte del territorio de intereses estrictamente norteamericanos. Ahora esa palabra se ha complicado con la presencia de China en muchos lugares de Argentina en muchas actividades de Argentina algunas muy importantes como las terminales portuarias allí del norte de Rosario donde se concentran todos los granos que van a ser luego exportados al exterior. Allí una de las terminales una de las grandes terminales es China. Bueno esta es por lo menos mi visión y me gustaría subrayar esto de que espero que los gobernadores estén a la altura de las circunstancias históricas dramáticas que nos toca vivir. Sí además uno piensa de decir de dónde se supone que vienen algunas de las riquezas o de las necesidades que tienen los exportadores ¿no? Vienen de las provincias es decir hidrocarburos energía soja digo vienen de las provincias también es extraño entender cuando se refiere fundir las provincias es decir bueno castigamos a los habitantes de las provincias ¿cómo hacemos? Y la riqueza digo todos los productos que vienen de las provincias primarios o no primarios digo y eso que ¿cómo se hace con eso? ¿quién lo extrae? ¿quién lo trae? ¿quién produce? ¿no? es muy raro es muy raro poder entender cuando dice fundir las provincias qué se refiere exactamente porque ya hemos tenido también en alguna parte de nuestra historia digamos algo parecido digamos no fundir las provincias pero sí considerarlas inviables en la época de Caballo ¿no? y se castigó algunas provincias y se las castigó muy mal Sí comparto plenamente su expresión ocurre que a partir de la reforma constitucional del 94 y aún antes pero para no ir muy atrás a partir de la reforma constitucional del 94 el Estado Nacional residió en las provincias un montón de actividades sobre las cuales se montan ahora los gobernadores para decir bueno esta parte del patrimonio la resuelvo yo eso ocurre con la minería por caso a lo largo y a lo ancho de toda la cordillera pero ocurre en otros rubros ocurre con el agua también los gobernadores hay 5 o 6 provincias no recuerdo en este momento porque no tengo la punta a la mano que han firmado que han firmado contratos con una gran empresa israelí importante empresa sabemos que los israelí conocen muchísimo acerca del manejo del agua desde ya pero se han firmado contratos no diría espaldas de la ciudadanía pero si que no se los ha mostrado no se los ha exhibido como debería ser como debería haber ocurrido en función de que la ciudadanía sepa lo que va a ocurrir con un recurso tan pero tan extremo y necesario como es el agua bueno esto es así ya sabemos que hay provincias donde sobra el agua realmente sobre todo en el sur con los grandes lagos con algunas provincias litoraleñas con los grandes ríos y después hay otras provincias de la población carece de agua carece de agua Salta Tucumán La Rioja por caso Catamarca situaciones dramáticas dramáticas en Tartagal por caso hay comunidades que no tienen agua en La Rioja y valga un artículo que publicamos hace muy poco en el diario Nueva Rioja no pretendo ser el publicista de Nueva Rioja ni mucho menos pero un artículo que daba cuenta a una población que queda en el límite entre Córdoba y La Rioja es una población prácticamente bi-provincial para llamarla de alguna manera no tienen agua no tienen agua en Tartagal un grupo que trabaja desde Buenos Aires con sectores desprotegidos donó hace de esto unos seis meses aproximadamente donó 50 contenedores de 500 litros de agua para almacenar en esos contenedores y que la población pueda acceder de manera muy precaria muy primitiva al agua en ese momento pregunté a un funcionario bueno está bien donaron los contenedores pero de dónde van a obtener el agua si no hay agua ah no el agua la vamos a llevar desde Córdoba quedé duro realmente la respuesta porque Argentina tiene muy buenos ingenieros en recursos hídricos la Universidad del Litoral es la única universidad argentina que tiene una carrera de facultar recursos hídricos hace muchos años y ha dado gran cantidad de buenos ingenieros en recursos hídricos entonces no se consulta a los ingenieros en recursos hídricos acerca de qué se podría hacer para el manejo del agua bueno esta es una opinión con relación a los gobiernos provinciales y a los gobernadores claro y el tema de sí el tema de los recursos naturales que queda en la administración de cada provincia bueno también es eso es decir son bienes que si bien los administran las provincias que están en territorio locales son bienes de todo el país ¿no? esto de quién alambra quién alambra la patria y qué defendemos y la moneda de cambio cómo se hace estamos en un tema delicado porque es la disolución del país como tal exactamente comparto y ya que tu convocatoria se formuló para este programa en base al término o a la palabra gobernadores hay muchos gobernadores unos cuantos gobernadores que han permitido una deforestación realmente criminal bueno esta tremenda tormenta o como se llame porque no la quieren llamar tornado que ha ocurrido yo estuve ahora unos días en Córdoba y he visto realmente las consecuencias de lo que ocurrió con estas últimas lluvias y nadie dice que es producto de la deforestación en la ciudad de Córdoba capital vos seguramente conocés existe la cañada si la cañada durante muchos años que estuve en Córdoba muy presente diría casi viviendo la cañada siempre trae un hilo de agua si si uno se reía porque decía para qué tanta para qué tanta cañada tanto material ahí si no había agua ahora desbordó la cañada desbordó ¿por qué desbordó? porque la deforestación produjo esto bueno tampoco quiero dejar un mensaje tan negativo frente a tu audiencia y quiero concluir con un mensaje de esperanza basado en la gran movilización que hubo los otros días aquí en Buenos Aires y en muchas ciudades del interior casi todas las provincias y también en países frente a las representaciones diplomáticas una gran movilización debe ser esperanzadora realmente esperanzadora y una mirada de la fotografía que había que había no tanto en las calles y en las veredas subrayo en términos calles sino también en el palco porque la CGT que estuvo de alguna manera con una posición débil en los últimos años ha recuperado ahora una centralidad muy grande estaban todos los sectores allí sabemos que la CGT no tiene dinero el dinero lo tienen los gremios pero en ese gran palco estaban hasta Madres de Plaza de Mayo y todos los sectores del gran arco político argentino entonces eso es un mensaje de esperanza que eso se fortalezca se profundice y no permitamos que este modelo que está propuesto avance tengo para mí que el país necesita una gran transformación pero la gran transformación que necesita Argentina no es con esta gente que está en el gobierno ni mucho menos con el programa que propone así que bueno ese es mi mensaje Juan muchísimas gracias y vamos seguimos en contacto para seguir evaluando como como seguimos siempre me reitero a disposición y te felicito por el gran programa que tienen y que se van adelante con mucho esfuerzo también tengo para mí eso muchísimas gracias muchas invitaciones muchísimas gracias hablamos con Juan Baleone él es director de Nueva Rioja el diario Nueva Rioja que nos dejó bueno un panorama siempre de qué pasa en las provincias cómo es la visión desde 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 el interior desde la periferia al centro pero que nos dejó